Happy FM, Happy FM Interactiva, ahora decides todo, Jaime Astuy. Son las 7 y media, las 6 y media si estás en Canarias y esto es Interactiva en Happy FM, el programa donde tú decides la música que suena y además que te acompañamos cada día desde las 6 y hasta las 8 de la tarde en directo a través de happyfm.es y también en directo a través de tu móvil con la aplicación gratuita que podrás encontrar para tu iPhone, Android y también a través de TuneIn Radio si lo que tienes es BlackBerry. Sí, pero ha llegado el momento de María Villalón. Y aquí está con nosotros María, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí estrenando hoy. Qué bien, ¿no? Tú acércate al micro bien, 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 para que te escuchemos porque aquí estaba yo mirando Twitter, que nos va a traer María Villalón cada semana los mejores hashtags de la semana, nos vas a traer, ¿no? Exactamente, lo más hablado, lo más divertido, lo que más nos ha llamado la atención, un poquito de todo. Pues ya puedes hacerte amiga de Camila Parker que te ha dicho aquí, me tenéis hartita en Palacio esperando este momento. Menos viva la vida y más viva la villa. Bueno, Camila, gracias por escucharnos ahí desde tu lugar y tu realeza, querida. Oye María, bienvenida a Interactiva, bienvenida a Happy FM. Ya estábamos esperando este momento para conocer esos hashtags que no podemos dejar pasar aquí en Interactiva. Así que cuéntanos, a ver qué nos traes. Bueno, pues hoy lunes, aunque hemos tenido un día bastante político, sí que hemos tenido otras cositas como Feliz Lunes, evidentemente todos los lunes Feliz Lunes es un hashtag que no es el clásico. Y sobre todo pues hoy ha yo dedicado a todos los que empiezan el instituto, la universidad, el trabajo de nuevo, han sido los más... Hoy es un día importante, ¿no? Para todos los que empiezan clases también y trabajos. Así que Feliz Lunes para ellos. Pero luego hemos tenido otros como Sería Feliz Sí. Bueno, ¿Sería Feliz Sí? Sí. A ver, que aquí la gente, cuidadito, ¿eh? Con Sería Feliz Sí. Aquí hay de todo, pero yo soy una persona que no va a decir cosas muy fuertes, tranquilo. Has hecho una buena selección. He hecho una criba para que todo el mundo pueda escucharlo. Venga. Desde tempranito pues nos decían, Sería Feliz Sí no tuviese que madrugar todos los días. Ay, madre. Pudiese quedarme en la cama hoy. El despertador, María, el despertador. Es muy cruel. También uno que me gusta mucho es, Sería Feliz Sí tuviera un verano tan largo como el de Finias y Fer. Ese verano interminable, porque Finias y Fer jamás van al colegio, todo el día verano, verano. Entonces yo también sería feliz si mi verano fuese tan largo. Oye, a ti te gustaría verano más largo, ¿no? Sí, también un verano como el de Finias y Fer, lleno de aventura. Qué bien. Un día tenemos que cantar la sintonía, por favor. Venga. ¿Vale? Lo apuntamos, ¿eh? Apuntado, que era. Pero yo creo que necesito unas... Mejor lo haces tú, María, que yo lo voy a cantar. Yo lo hago, me parece. También había otro que era, Sería Feliz si me pagaran por tuitear y por dormir. Yo también, ¿no? Es un buen trabajo. ¿Por tuitear y por dormir? Sí, sí, sí. Hay gente que es así. Tuitear y dormir, un buen sueldo además, ¿eh? Sí, sí, un buen sueldo. Aquí no queremos tonterías. Ni deurista ni nada, de mil para arriba. Vale. También otro más nostálgico y romántico, Sería Feliz si no existiera la distancia. Ay, por favor, la distancia que también nos juega malas pasadas. Otro un poco más freaky, que Sería Feliz si los Pokémon existieran. Venga, hombre. Pues de verdad que había mucha gente que quiere que los Pokémon existan y uno, y bastante retuiteado, era este. Oye, pero María, ¿te imaginas un mundo rodeado de Pokémon? ¿Te imaginas tú que has venido aquí a la radio y de repente te ha saltado un Pokémon ahí en medio de la calle? Pues yo intento capturarlo. Pero bueno, por ahora no existen los Pokémon, pero sí existen los móviles. Y entonces otro de los hashtags era, Sería Feliz si la batería de mi móvil durara más. Aquí estamos todos de acuerdo. Mira, aquí estamos todos de acuerdo, porque tanto iPhone 4, 5, 7, 9, 10, vamos a ver, queremos unas buenas baterías. Es lo que queremos. No quiero ni la pantalla más grande y que tenga 12.000 cosas que no voy a utilizar. Quiero que mi batería sea inagotable, que me dure dos días y pueda estar todo el rato con él. Oye, vamos a preguntar, María, si te parece a la gente un hashtag de los que te has traído. ¿Sería Feliz si? A ver qué nos dicen. Venga, por favor, decimos, Sería Feliz si. Y también otro que podemos hacer, uno que va relacionado, que es Cosas que me ponen happy, que tiene que ver un poquito con ese. Hay, Cosas que me ponen happy, me gusta muchísimo. Sí, venga, Cosas que os ponen happy. Venga, Cosas que os ponen happy, Cosas que me ponen happy. Escuchamos Día Cero de la Oreja de Van Gogh, si te parece. Venga. Y todos los que estáis ahí en Twitter, en Interactiva, en Happy FM Radio, pues a contarnos Cosas que os ponen happy. Y ahora seguimos con María Villalón. No te vayas, ¿eh? No te vayas. No te vayas con el Twitter. Seguimos. Escuchamos a la Oreja de Van Gogh, Día Cero. En Interactiva, el mundo de Twitter es de María Villalón. Aquí seguimos en directo con María en el estudio. Y habíamos dejado una pregunta en el aire. O no, mejor dicho, habíamos dejado un hashtag en el aire. Sí. Cosas que me ponen happy y también Sería Feliz Sí, que somos muy fans de Sería Feliz Sí. Así que, ¿qué nos cuentan nuestros oyentes? Pues mira, había uno que me ha gustado mucho, que es Cosas que me ponen happy. Comer mucha pasta por montones. A mí también. Pero bueno, yo con una condición, que sea con atún y tomate. Me pones otra cosa y no, no, no. ¿No? No, no. ¿Sólo con atún y tomate? Solo con atún y tomate. ¿De verdad? De verdad, te lo juro. Yo tengo palés y palés de atún en mi casa. Mi madre me los compra así en grandes cantidades. Pasa con atún y tomate. ¿Quieres que te cuente un secreto, María? Cuéntamelo. Ahora que no nos oye nadie. Venga. Si no tengo atún en casa o pasta, entro en... Ese soy yo, si no tengo atún o pasta. Así te lo digo, ya lo he dicho. El atún es lo más recurrido que se hice en el mundo. Tienes hambre, te abres tu latita de atún, te haces un bocadillo, una ensalada, se la echas a la pasta. Ay, que nos encanta, que nos encanta. No sé si deberías sacar un disco o un libro de recetas, también te lo digo. Uy, que me encanta, ¿eh? ¿Nos han dicho más cosas? Pues sí. Hay una que, en plan bonito, sería feliz si pudiese estar, aunque solo fuese un día en Happy FM y conocer a Jaime. Sí o no. ¡Eh, qué bonito! ¿Quién es? Mercedes, Mercedes. Mercedes, me voy a mojar. Venga. ¿Estás en Madrid? Sí, no, no lo sé. Manifiéstate. Manifiéstate, porque te vienes aquí a Interactiva una tarde, ¿vale? Ahora ya, lo que pase ya será cosa mía. Yo ya no tengo que ver. Vale. Hay una cosa, cosas que me ponen Happy. Semáforos en verde cuando voy apurada. Eso está muy bien. Eso está súper bien, es verdad. Porque hay momentos muy crueles. Luego hay otro que no he leído antes de Serías feliz si... Este me ha encantado. Sería feliz si vendiesen croquetas en las máquinas expendedoras. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que te salgan calentitas y todo? Yo creo que en las máquinas expendedoras pasa un poco como las baterías de los móviles. Yo no sé si estáis de acuerdo, pero hay un punto en que se han quedado ahí. Se han quedado, no han avanzado. Las baterías de los móviles no han avanzado y las máquinas expendedoras, los sándwiches esos ahí como... Ahora venden ramos de flores, que es que yo con eso me quedo muy loca. Pero ramos de flores, que es como que pasa, que tienes una cita, se te ha olvidado. Ah, pues le compro en el metro un ramo de flores a mi amada. Ay, que me gusta, que cae así el ramo de flores. Que te lo juro, te lo juro, es lo más cutre que he visto en mucho tiempo. No utilicéis eso, por favor, eso os quita puntos. Eso os quita puntos, error. Sí. Oye, ¿nos cuentan más cosas? Pues vamos a ver... Contanos más cosas, hombre. Cosas que me ponen happy, el sabor de la vainilla. Ay, yo hay discrepo, no me gusta la vainilla. Nada, tú nada, ¿no? No, no, no. ¿Qué es lo favorito? Me gusta la stracciatella. ¿Ah, sí? Sí, sí. La stracciatella. La stracciatella. Oye, que también es italiano, ¿eh? La stracciatella. Stracciatella. A mí también. Sí, sí, sí. También, ojo, cosas que me ponen happy, comer pizza. Hombre, pero además, y yo añado, los viernes por la noche. A todas horas. De madrugada, pues yo me levanto y como pizza. Viernes por la noche, me encanta pizza los viernes. Sí. Oye, pero además nos has traído un super hashtag, ¿o qué nos has traído? ¿El super favorito de la semana o cómo ha sido esto? Bueno, te he traído también como los top tweets, uno de los cuales han sido los tweets más retuiteados y más importantes de la semana. ¿Y cuáles han sido? Vamos a ver, me gusta mucho salir de casa a la hora en la que has quedado, muy típico. Yo también creo que la frase, no hay huevos, mueve el mundo. Yo también he dicho, ahora vengo y no he aparecido más. Esa, sí, esa es un poco bomba de humo también, ¿no? Sí, sí, sí. La de comer el colacao a cucharadas y casi morirte de un ataque de tos. Esto de verdad lo ha hecho alguien, yo no me he atrevido. ¿Cucharadas? Sí, aquí veo cabezas que dicen que sí. Madre mía, madre mía. Cucharadas de colacao. Y luego también había otra que me gusta mucho que es, lo de otra por si acaso al hacerse una foto ya se ha quedado para siempre, ¿no? Sí, otra por si acaso, es verdad. ¿Y aquí? Pero por si acaso, ¿qué? Por si acaso, ¿qué? Se ha salido bien. Esto se merece doble ovación. Madre mía. Bueno, tenemos una cosa que contar a toda la gente que nos está escuchando, María. Y es que vas a estar aquí todas las semanas con los hashtags que más nos diviertan, claro. Claro, claro. Vamos a ver, os vamos a proponer que participéis, pero tiraros el rollo, que sean divertidos. Pueden participar con arroba happyfbradio y también con tu Twitter, arroba maria-villalón, si no me equivoco. Exactamente, no te equivoco. Y contadnos cuáles son vuestros hashtags favoritos, porque cada semana va a estar aquí María contándonos los mejores de la semana. Exacto. Oye, que ha sido un placer inaugurar esta semana contigo y te esperamos muy pronto. Los mejores hashtags, guárdatelos, ¿eh? Voy a estar, bueno, pegadita ya al ordenador, al móvil y a todo. Guárdatelos que nos conocemos, María. Hasta la semana que viene, un beso fuerte. Chao. Chao.